Regrese, miren amigas, le quité el agua, todo eso se lo quité, es agua, no me gusta. Oiganlo. Ahora que estoy, me lo estoy viendo. Esta era la última batería mía, o que estoy cargando la otra. Si no logran verme todo, hay que bien me lo tendría. Voy a echarle la roja aquí, aquí nos va acá. Ay, disculpen. Y me ponen un poco. ¡Gracias! 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 Como ven al arroyo no le he hecho sal No me gusta echarle sal Porque ya salió Tiene sal esto No lo quisiera tapar porque se me hace agua Vamos a dejar ahí que fríe un poquito más Vénganse voy a hacer la masa de la De la tortilla Compañenme Primero voy a lavar estas cosas Me han escrito, permítanme Creo que es mi hijo o mi hija No No es nadie Yo voy a lavar esta ¡Gracias! 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 venganse miren ahí está la masa ahí está mi masa ahí está ahí está mi masa con la tortilla para la mañana mi desayuno me como con huevito más o menos me como la mañana con tortillitas mis huevos ¡Suscríbete al canal! espero que ustedes coman sabroso si usted vive solo o sola hace su comidita y se ahorra se ahorra de gastar de estar comiendo esas colinas contaminadas que hay a veces le cae mal a uno el estómago yo como aquí algo saludable a mi no me gusta mucho comida de afuera me veré aquí esto de aquí mi brazo también no puedo hacer mucho quiero tortillas tengo que aguantar es que las tortillas son bien ricas amigas son sabrosas son bien ricas las tortillas así Ahí está, ¿ví? Ya me salió mi masa para mis tortillas. Ay, que me duele el brazo. Va, voy a poner aquí, ahí en la mano, y vamos a ver los jamones. Veamos el jamón. Veamos. 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 Les falta un poquito la papa, así que vamos a esperar. Pero huele sabroso, amigos. Huele bien rica nuestra comida. Esto va a quedar bien delicioso. Vamos a hacer espacio para poner aquí la comida. Vamos a probar lo que son las papas, a ver si ya están. Oye, ya están. Vamos a inspectores. Vamos a ir a usar en el que lo puedes. Vamos a retirar. Esperamos que no se vea un poquito más. ¿Dónde está el fumar? ¿O lo he puesto aquí en el horno? Espérenme Para mi fumar Aquí lo tengo Lo tengo con este poco de ollas Esta la voy a botar Quedando en condición Aquí está mi comadito Después lo voy a botar Le voy a dar un cuagado Vale, ya estoy Ya estoy Ahora lo voy a bajar Pero miren que rico Miren que es sabroso Va Ahí lo dejaré Tapado Ahora vamos con las tortillas Ahí están ya Mi comadito Mi comadito Me dio calor Si se llegan a pagar Gracias, gracias, gracias Mil gracias Que Dios me los bendiga Y me los proteja Me los bendiga Y me los proteja de todo Me voy a echar un poquitito de aceite Para que no se me peguen Para que no se me peguen Para que no se me peguen a uno Miren, yo no sé tortear Yo así le hago No sé tortear yo Así las hago Vamos, abuelito Calienta, calienta Está calentando Y ya no se me peguen yo como para las aguas ya no soy tortillera de experiencia y como yo me la he hecho bueno y mi hija se come una a mi esposo me salga chueca yo me las como amigos de otra comida usted intente yo como como yo les digo yo no me he casado con un esposo imperfecto y lo me critican sabe que yo no sé hacer tortillas a que me digan chambonas que no puedo hacer las cosas pero yo lo hago peor que no haga nada aunque me critiquen sin las que se las comerán soy yo y la canción le he sacado yo no sé por qué me recetan de ya las manos pero se me recetan a esta vez comería sabroso como ese jamón que me ha quedado sabroso ahí están mis tortillas que les parece preparando el platillo en donde no me ponía ah 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 que verá sabroso no haré muchas tortillas no es como su cocina de leña a mí me gustaba me gustaba soplar a mí la cocina ay pero me ardían los ojos como no me lo imaginan cuando tenía la cuando teníamos cocina de de leña ya en el salvador un ardor de ojos que me dio horrible me ardían los ojos ay pero cocinamos rico todo leña es bonito de tener recuerdos uno de su país de su niñez de su juventud y nada de por dar todo el concepto yo conozco muchos lugares quiero conocer guatemala también a conocer a guatemala a todos los lugares miren que rica es mi tortilla que voy a comer sabroso gracias amigos por acompañarme que dios me los bendiga y me los proteja pasen feliz noche vea aquí les dejo con mis tortillitas haciéndolas para almorzar ustedes ya vieron de que ya termine de ser mi almuerzo y mi arrocito que está haciendo apenas vea así que les agradezco mucho que yo me los bendiga y me los proteja de todo y nos miraremos mañana primero dios saluda a la familia saluda a mis amigos de youtube que dios me los bendiga y saluda a mis cuñados toda la familia de mi esposo que dios me los bendiga me los proteja y espero que les guste mi comida mi comida mi comida no ah esta ya me torta ah 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 ah